Hola, mi nombre es José Luis Guardia Peinado y actualmente soy director de Expression International, uno de los estudios de referencia en fotografía de boda a nivel mundial. Ante todo, me considero un fotógrafo que desarrolla múltiples disciplinas, pues me apasiona la fotografía de paisaje, de arquitectura y, por supuesto, de boda. Precisamente la fotografía de boda es quizás la categoría fotográfica que más me hace crecer como fotógrafo, pues durante un evento, en un solo instante, puedo pasar de ser un fotógrafo de retrato a ser un fotógrafo de paisaje o arquitectura, según el momento del reportaje en el que me encuentre. Eso sí, con el estilo que caracteriza a mi trabajo. Y de eso es de lo que precisamente quiero hablaros hoy, el estilo propio. Conseguir un estilo propio es complicado y quizás sea el distintivo más importante que pueda llegar a conseguir un fotógrafo. Imaginaos solamente la fuerza que tiene que tu trabajo sea reconocido de inmediato al ver una imagen y que los demás sean capaces de reconocer que tú eres su autor. Eso se consigue cuando, durante un periodo largo de tiempo, somos capaces de mantener algunas características especiales en nuestro trabajo, diferenciándolo del resto y haciendo que nuestra obra fotográfica despierte un interés. Por ello, conseguir un estilo propio es muy complejo, pero quiero daros cinco consejos muy útiles para ayudaros a conseguirlo. Primero, y muy importante, descúbrete a ti mismo. Es importante pensar antes de disparar. Busca el género fotográfico que te apasione y poténcialo. Conseguir un estilo propio básicamente consiste en sincronizar tu visión del mundo con tu imagen. Dos, ten pasión por todo lo que haces. A menudo la clave de crear un trabajo diferente es la pasión y el entusiasmo con que nos enfrentamos a cada situación. Si consigues que lo que haces te apasione, todo será mucho más fácil. Tercero, y muy importante, no imites, sé original. No busques parecerte a otras personas, pues siempre estarás a merced de lo que los demás vayan haciendo. Además de que, seguramente, no consigas tener la misma habilidad y características que las otras. Tus fotografías siempre se verán como malas copias. Cuarto, crea una estructura de trabajo. Esto es muy importante. En mi proyecto siempre tengo marcada una estructura. Por ejemplo, cuando me encuentro fotografiando durante una boda, lo primero que hago es analizar el lugar donde estoy. Por lo que observo qué elementos debo seleccionar dentro de mi encuadre para hacer que esa pareja de novios que me ha contratado destaque. Luego viene el factor iluminación, muy, muy importante. En mi estilo fotográfico, la luz natural es un elemento muy presente. Por lo que busco siempre la forma de capturar esa escena, únicamente utilizando luz ambiente. Finalmente, busco una pose que potencie mi idea original de fotografía. Y dependiendo de que si quiero que tenga un impacto dramático o romántico, adecúo la pose para ella. Crear tu propia estructura hará que tengas un trabajo más fácil y te ayudará a darle una misma línea a tus imágenes. Quinto consejo, práctica, práctica y más práctica. Si quieres progresar en el mundo de la fotografía, tienes que salir y capturar imágenes una y otra vez hasta que vayas perfeccionando tu estilo. Recuerda que siempre hay algo que mejorar, pero también siempre hay muchas cosas nuevas que aprender. Bueno, espero que os sean de utilidad estos consejos y sobre todo que disfrutéis de vuestra experiencia fotográfica como lo hago yo cada día. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.